Cinco, diez, quince, veinte, veinticinco ¡A celebrar! Empezó la fiesta con pepiñata La flaca es corte, corte y la flaca Lili flaca, pierna larga con tacones Y el cuento va a ser dieta, pepino, tomate y costones Le gusta viajar, mucha ropa comprar No te deja hablar, no sabe cantar ni bailar Ni la flaca no lo puede controlar Porque tiene mil razones pa' celebrarlo Por eso siempre se ríe aunque se sienta mal No la compare que es única porque ella es ella Y este programa donde nacen las estrellas A brindar que al fiesta siguen dejando huella Un triunfo latino de celebración Ya son veinticinco años que están en nuestro corazón Que vive una ilusión, que vive una ilusión Todos los latinos vamos a celebrar Con las dos manos bien alto, bien alto apuntando hacia las nubes Este programa nunca baja, a verás si ustedes siempre sube Que vive una ilusión, queiga un force con el armador Otra volumen, la flaca, bye